Los lujosos regalos de los famosos en Navidad Jefferson Cosio El maestro de las sorpresas y el rey de los regalos extravagantes Jefferson Cosio se tomó la Navidad muy en serio este año Decidió dejar a todos boquiabiertos Al regalarle a su novia y a su hermana super autos de ensueño Cuando yo conté tres abren los ojos, listo? Uno, dos, tres, abren los ojos ¿Qué dice? Dentro de esta caja está mi regalo para ustedes ¿Por qué es tan grande? Un Mercedes y una camioneta Toyota se escondían detrás de una gigantesca caja negra Con un lazo impresionante Considerado por muchos como el hermano del año Jefferson sabía que su hermana había soñado con tener un carro grande Incluso le decía que no le importaba que fuera bajita Ay gracias hermanito Un super carro, ya me voy a sentir super grande, me encanta Gracias hermano Prince Royce Decidió darse un merecido gusto en estas Navidades Pero no un gusto cualquiera No, este galán no es cativo en gastos Y se regaló a sí mismo un deslumbrante Royce Royce azul Valorado en una cifra de 305 mil dólares Este lujoso auto se volvió el centro de atención y envidia de todos sus fans Felipe Saruma y la hija mayor de Andrea Valdiri Conocemos el amor incondicional que las hijas de Andrea Valdiri sienten por Felipe El encantador y carismático galán Y en esta Navidad Felipe decidió corresponder a ese amor con un regalo que dejó a la pequeña Isabela boquiabierta Con gestos divertidos para la cámara de su madre y una emoción desbordante Isabel abrió una caja envuelta en papel rojo y un gran moño verde Y para su sorpresa dentro de la caja se encontraba un iPhone de última generación Maluma Presumió en su cuenta de Instagram donde acumula más de 63 millones de seguidores El regalo que recibió de su familia en esta Navidad Y vaya que fue un regalo para presumir Se trata de un deslumbrante reloj de la casa Rolex Con un valor de más de mil dólares Todo en oro y con una pantalla en azul marino Nati Natasha Celebró la noche mágica junto a su adorada hija Vida Y para hacer de esta Navidad algo aún más especial Nati decidió sorprender a su pequeña bajo el árbol de Navidad Ok, ¿estamos listos? Sí, Lola Ok Vamos a abrir, ¿por dónde? Por aquí Rúmpelo, rómpelo Vida desenvolvió su regalo Y para su asombro se encontró con un hermoso piano Este regalo fue el primer paso para introducir a Vida En el maravilloso mundo de la música ¿Quién sabe? Tal vez estemos presenciando el inicio de la próxima productora musical Carlos Feria En estas Navidades, Carlos Feria nos enseñó que los lujos no son lo más importante Sino el amor y la unión familiar Con su corazón lleno de alegría Carlos decidió sorprender a su esposa e hija con divertidos regalos Aunque sencillos, estos obsequios estaban llenos de amor Y pensados especialmente para cada uno Desde ropa y accesorio hasta todos los juguetes que la pequeña Salomé había deseado Tanto ella como su hermanita fueron las consentidas en esta Navidad París Hilton No olvidó consentir a sus adorables hijos en esta Navidad Compartió en sus redes sociales los increíbles regalos que recibieron Phoenix Con apenas un año de edad y su hermana London ¿Qué fue lo que recibieron estos pequeños afortunados? Nada más y nada menos que mini camionetas de lujo Sí, así como lo oyes París y su pareja les regalaron una camioneta rosada y otra blanca para que puedan pasear con estilo por toda la mansión Andrea Valdiri Decidió sorprender a sus trabajadores con lujosos detalles En agradecimiento por su gran desempeño y lealtad Andrea les obsequió regalos espectaculares Entre ellos una moto para el mejor empleado del año Un celular, un parlante y algunos juguetes para aquellos que tienen hijos Karol G Tuvo un gesto bonito con sus empleados en honor a su año lleno de éxitos Además de una deliciosa cena y tragos para todos Los invitados tuvieron la oportunidad de participar en una rifa de ensueño Entre los premios se encontraba un bono de unos 250 dólares y un viaje a Cancún Todos compartieron momentos de alegría y celebración Incluso Karol G se unió al intercambio de regalos Yailin la más viral La chivirica quiso hacer de la primera navidad de su hija un momento verdaderamente especial Y para lograrlo decidió regalarle un mini auto deportivo de lujo de color rosado La cual combinaba con sus audífonos Y pensar que apenas puede caminar y ya tiene su primer carro